Hola a todos mi gente, bienvenido en mi canal, buenas tardes, un nuevo video y bueno, clan contra clan, vape contra los epic Antes había hecho un directico en partidas online, pero ya ahora aquí estamos directo a un costo que Oye, killer, el cambio es de killer Esperate un segundo Oscarín de donde? Y masacre falta, masacre falta Oscarín es un amigo mío Masacre se salió hasta del grupo Yo voy a organizar los equipos Voy a organizar los equipos, espérate Yo voy a poner para los dedos Si, si, si Y kikea el tipo ese Ay, que guanquiles, nosotros somos black No, 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 kikea el 191 No, 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 no lo pongan a coger No, después está en el grupo de ellos Y le voy a decir no estamos nosotros No, 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 eso es un amigo mío Eso es un amigo mío Oscarín Ese, si, ese tipo No, uno de nosotros tiene que irse para con master No, 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 estamos bien 6 contra 6 No, 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 6 contra 6 Ah, si, 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 estamos bien Inicia ya, inicia ese mismo Exacto Pon la regla de CWL Espérate, esto es en competitivo Porque no he empezado a cambiar clases desde ahora Porque Pipo Ustedes siempre van a ganar en Rapid Fire High Calvary Yo no tengo clases, no le empieces Yo no tengo clases, voy a tener que estar en nivel 1 mío Pipo, Pipo, esto es competitivo Y de todas maneras te lo vas a poder cambiar Ah, Adrián quita el Rapid Fire Rapid Fire, Adrián Rapid Fire No, lo dije, así Rapid Fire, Rapid Fire, fuego rápido Lo dije, ya, ya iban a dañar Rapid Fire Mira High Calvary El, el Gran Calvary Hay contra Ya tengo que empezar a cambiarme las clases Primero Rapid Fire, ahora la voy a meter Adrián Ah, el Calvary también Adrián Ponte a permitir siempre la voz para que te vayas por el canal de Youtube mío Me protegieron la cuda Díganlo ahí, vea el grupo, el series del grupo Vea el grupo y pon, para permitir siempre la voz para que saquen Youtube Que baneo, que baneo Que baneo Que banea La awareness La awareness Ya, 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 ya Ya, ya, ya lo hice El awareness, cuba el killer Y de pa' pum, permití siempre, ok Ya lo hice Ya lo hice Banea cualquier cosa Ah, serio, no pude Estos tipos están, estos tipos están protegiendo los sus fusiles, menos la UBP están protegiendo todos los otros Mira, no, hay que banearle, hay que banearle cosas, mira FMGL, ustedes lo usan Sí, yo lo usaron Ah, no, entonces banea, eh, la UBP No, 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 no El Andy, que banea, que banea el carrito Mira, quitaron la VESPE Yo te lo dije, proteja la VESPE Quita carrito, quita carrito Quita carrito La M8, amigo pero es más que a mi no me quitaron las armas que uso ni la mía tampoco la mía tampoco la vamos a quitar la vía en pi la vamos a quitar la vía en pi se lleno esto mio como este tipo de banear oye, mio, listen to me que baneo ese tipo mio, yo no veo una que baneo eh, es rey, protegió el rey protegió el rey, protegió el rey oye, lo mio es déjeme, Ripple oye, yo tremendo, nunca había hecho un 6 para 6 el mismo clan contra el clan, pero bueno, no importa vamos allá diablo, yo voy a cogerle yo voy a cogerle yo voy a cogerle entonces la ola calor, cógela la ola calor, verdad la ola calor yo el Ripple lo coge el Jack creo yo no, 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 el Ripple del cuchillito que tiene la mano así el que tiene la mano así el cuchillito si cojan glitch y todo eso aceree, mira que alguien se revise el internet que no queremos glitch extra mi internet es buen iso no, mira el mio el mio el mio el mio tiene 75 o el mio esta bueno el mio el mio el mio tiene 200 papi psicosis mio o andy o andy o psicosis o psicosis 30 30 30 30 30 me ganamos lo que tengo yo el robot que se divide papi atiendanme ponte el robot que se divide o rilla una de las dos cual ese es bueno para ver el video ay como que mio yo no se porque pero no me recuerdo no papi esto es mio dame tu razor yo tengo que empezar a quitar cosas de la KN mio me quitaron rapid fire high caliber que son dos cosas que a mi me encantan para la KN yo tengo una clase que la con ah serenita ahora le tengo que quitar rapid fire entonces la clase es mia bueno que pues ok a la mano igual le tengo que quitar high caliber y rapid fire que mas me queda cuando eso pasa porque lo tengo que hacer ya estoy listo la bbm esta daña completa lo mio a mi no me va a quitar no me va a mirar o na ya sera no me va a dar tiempo a hacer una clase con la icr porque la icr esta sube que pasa bro la icr esta de fin yo me esta sube que pasa tambien no me va a querer una clase con la m8 ya ok cuando ataca cuando vamos a atacar que bomba atacamos la de el agua amigo pippo ponganse hardwired mio esa mierda no esa mierda no activa tripmines ni a eso aqui no se vale la tripmines ni a esto ni nada de eso si si yo creo que se puede no eso no esta permitido pita seres no pude terminar pinga te lo dije ay que el mundo quiere ser como yo no me entera a nadie quiere ser como yo pero yo quiero ser como yo no me mentira a nadie quiere ser como yo pero yo quiero ser como yo y line and strike aca si aca el cruz de este modo es poner las clases mas bajas que puedan jajaja pero puede ser posible si yo vi un chamaco que sacó una nuclear todo lo que yo viste todo lo que el de youtube man porque estás de pinga poniendo cosas que eres como pinga bro esto fue en el blanco 2 no aquí y aquí también en el blanco estrella también lo vi si yo lo vi un español mejor que todo el equipo entero con escudo y la y es como un pistola matando a la gente esos tipos son unos que vamos a ver vamos a ver siempre vamos a ver ven mi especialidad para la peña mira el internet como está yo voy a empezar a votar un par de gente vamos no 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 si en el blanco no está bien no si yo voy bien mío yo voy bien mío tantas a este tipo así al principio eso es un ritual de iniciación dos a ser pero ayúdenme hay dos 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 mate dos pero no lo he dado bueno no hay reno ya lo mate es que no puedo defenderme cuando estén cuando me estunearon en serio mio este tipo casi me mata en el medio en el medio en el medio hay uno me mato atrás de ti Andy Andy atrás de ti no te lo crees no te lo crees dobleta no te lo puedo creer que clase doble dobleta wow no y esto está en vivo y en directo en directo y en directo no usen en 4 06 mejor sniper que hay buenísimo diablo ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, lo vi saltando, lo vi saltando, ten cuidado les quería entrar por acá, por el lado mío, pero mío, me entraron y entraron, que clases tantos en vez, tantos en vez, yo vi a dos en cada uno no, no, me suicida, hay uno atrás de tu respawn tocado, le di un hitmarker con el sniper Arian atrás, en el último allá hay uno, en el último de atrás, te llevan a la casita hay uno, por ahí hay uno, sí, por ahí le di hitmarker con el sniper, sí, habrá cogido para adelante, pero yo sí que le di hitmarker a uno, déjalo buscar y vayan a descontar ya van para ahí mismo, ya van para ahí mismo, no importa si les sobra tiempo, de todas maneras, tienen que, tienen que por lo menos tratar de quitar la bomba eso quiten la bomba, van a quitar la bomba, quiten la bomba, la bomba, la bomba, a uno que se quede quitando la bomba, están todos adentro, están todos adentro, los tres están adentro Mira, ese tipo me mato a mi brother, no lo había visto No tengo clase, venga Esperate, ¿cómo fue? ¿Se flotó? Si, como tú a la vez activa la ley Si eso fuera un villarreal, el tipo estuve regando No quedara parte del cuerpo El corazón estuviera porcina Esperate, vamos a tirar una bomba Voy a tirar una bomba a B Ya empecé con el lag Voy a tirar una bomba a B, loco, no vayas para allí Vamos planten, planten en B, planten en B, planten en B ¿Quién usa una M8 con silenciador? Esta gente son tan pesado Hay quien está cuidando el respaldo Están todos por A, están por A, están en A Tengo medio, tengo medio, tranquilo, tengo medio Por atrás de ti, Lesslie, por atrás de ti van a venir Están en A Cura, cura, cura Ya van, ya van para ahí, ya van para ahí, ya van para ahí Oye, chaval, acá, 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 acá Ahí, por ahí, por ahí Yo, en la bomba, en la bomba En la bomba, en la bomba, apúrate, apúrate, apúrate Buenas Buenas Buenas, buenas, buenas 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 Y el Naya que le dispara, man El Naya ahí es medio loco, si Yo, hace trueno Pero ahí lo viste Buenas 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 Si, si, si. Y hay un en bunker. Si, si. Quiere que la entras a tu derecha. Si, no veo. No vi a nadie. Mira a la izquierda. A la izquierda tuya hay uno. Niña. No mio. Ese tipo un leon. Un otro meo leon. El lag mía. Loos. ¿Cá que has hecho le di? Ay buena esa, buena esa, buena esa. No me ganó. Vamo, 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 vamo. Quedando. Sáltale, sáltale. Tengo un perro lag. Un eso. Bueno estoy quitando la bomba. Buen eso. Mira déjese la Andy, déjese la Andy. Buenísimo. Buenísimo. Yo di un hecho con un lag. Que yo ni yo mismo me lo creo. A ver quién es el internet. A ver no. El host. El host. Por lo menos no es el internet casual de Mcdonald's. Que tu mamita es. La gente esa te cago. Que la encuentro en la partida multidual. Así que hay que agradecer. Vamo. No, no, no. Quedan, vayan para ver. Embran, empurros, empurros. Vamos, 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 vamos. No, no, vamos. Se estocaba golpeando ahí mi hijo. Ujuhu. He estocado con Reaper, man. Yo de esto tipo que me eletiro para acá ¿A quién se quere? No no la salió No! Mira para atrás Mira la perra está muy ancho desde arriba ¡ Es que wrong fue... No el PC está acabando El PC está acabando 2 PC 06 Voy caz Este es el nepe que me encanta Este es el nepe, me gusta Para el lado que el iba a ir, es verdad que esto te la muente Eso tuviste tres balas, tres balas, tira Por eso, por eso, para mi me encanta, mi nepe favorito Vamos, 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 dos rounds más ¿Está bien a todos o uno solo? Me lo echaron, me lo echaron, me lo echaron No, en nada, en una pila, hermano No, a serio, es que me... Niño, habían como tres ahí a la misma vez El tipo me estaba cambiando Fui a matar a uno, hermano Lazy, 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 están allá en las matas, están en las matas Están en las matas, están en las matas, están en las matas No, me mataron No, 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 no Sí, siren Oye, tira el stun, tira el stun Sí, te zonedas tú mismo Espéralo, espéralo, espéralo que tú tienes el wipper, mío Tienes el wiper, sin pena Dios, me cogieron entre dos, me cogieron entre dos, es que si mataba a uno lo tomo y me mataron. Ellos tienen que plantarle, ellos tienen que plantar de todas maneras igual. Ahí los dos los viste y no vamos a pasar. Al otro te va a salir por atrás, ten cuidado con el glitch. Dejenlo, dejenlo, dejenlo. Me parece que te salto por arriba. Dios. ¡Glitch! ¡Abe, qué chamaco más cochino, mira, mira! Mira la noche. No, pero lo bueno fue que se la mató. Mira la noche de ese tipo, mío. Cacado rápido, puedes trajerlo, supresor. Esa es tipo un silenciador en un M8. Lo bueno fue que se gastó el killing a M8. Ahora para coger eso tienes que pasar como... Yo tengo la ala de calor. La ala de calor ya la tengo casi ya. Vamos, vamos. Vamos, vamos a plantar en M8. M8, uno. Bien, tú tengo la ala de calor ya. Planta. Vale, vamos a plantar, yo voy a plantar en M8. La bomba ha sido plantada. No, mira. No, mira. Ahora, amigo. Si hay algo, lo uso ahora mismo. Es medio, 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 medio. Tiro el counter por gusto, porque es solo. Mira. La bomba, la bomba, la bomba. Chequeé la bomba. Pero, mira. No te vi, no te vi porque no vota. Tremendo quick aso, medio. En vivo y en directo, mira eso, medio. No. Tu viste como no lo maté, medio. Eso es increíble. ¡NIO! Yo fui con la duración, medio. Que asco, medio. Así he tocado lo de ahí, medio. Lo dejé tan tocado que lo pudiste matar de un tiro con la duración. Ay, medio. Ay, medio, estoy preparado por salir. Vistia mía, esta Draco está pesada. Y esta es la que está aquí sin accesorios, ¿me? Sí, quemó el paro. Hay una abajo, hay una abajo, una abajo. Deja el último, hágale un quick o algo. ¿Dónde está? Por eso mismo, si lo voy a tratar de hacerle alco lindo, no lo maten así, lo loco. Yo lo voy a tratar de cogerlo por la espalda con el arco y le voy a meter un piñazo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo. ¿Qué os han detallado? Tú también quieras. Está en el final del mapa, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ese tipo estamos escondidos? ¿Oye? Cura la bomba, cura la bomba. ¿Ese tipo va a... ese tipo se desespera a mí? Trae a hacerle un ninja. Tranquilera. Mira, subieron todo acá. ¡Nosco le dices, lo dice nosco! Sí, me van a matar a mi también. arián Si no hubiera quedado un primero, si no me hubieran matado a mí, yo iba a desactivarle. No veo, porque yo fui a matar al Andy, y él estaba al lado tuyo también, meh. Y Andy coge arriba de atrás, a mí no me voy a matar. Cambié el mapa rápido, vito. Cambié el mapa rápido. Cambié el mapa rápido. Lo es la Fringe, lo es la Fringe rápido. A serio, yo que tenía la jugada rica con el Raver mío, usted... Usted es la jugadera mío. Sí, se fueron, se fueron, se fueron. Se fueron dos. A serio, me da risa de cómo pasan las cosas aquí, mío. Los tipos son punto y se van a la primera. No, ya se fueron nomás, se fueron tres. No, no, invítenlo para atrás. Invítenlo para atrás. No, 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 no. Como que, ¿te saco el... la aplicación? Eso es Internet, mío. No, 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 no. No, 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 no. Si no es el Internet, es el... Es el... Es el TREAC. Andy, pon el Fringe. Si ya se fueron un par de gente Invítalo para atrás Invítalo para atrás No, uno del equipo Ah, de verdad No va a kicker Ah, bueno A 15 segundos Una, una Una para ti A mi me dejo hoy Ahora me queremos una clase con la Ocon Que me la quiero sacar de oro pero no me lo hago Si Vamos a hacer falta aprovechar los puntos Papi todo el mundo te va a quemar hoy por la noche Que pa Comenzamos Hoy es el ultimo día No me joder hoy a las 12 de esa actualización No a las 12 no O por las 4 o 5 siempre lo sacan No a las 12 de esa actualización No a las 12 de esa actualización A mi a mi Vamos a jugar nomas un section destroy Andina Vamos a jugar en nuestro No 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 Papi esperate yo tengo que crear esta clase que yo hice con el PS06 Hacérmela aquí de nuevo para jugar en publica Para que me quita hacer un poco de gusto Pero no me pito eso Pero no me pito eso Ah, voy a jugar con la EJX Nada mal Ya Bueno mi gente Espero que les guste el video Nos vemos en otro clan contra clan Entonces el torneo sigue para el sábado que viene Bueno mi gente denle like y nos vemos Adiós